¡Prodigiosa Ladybug! ¡Descubre las figuras con acción! Ladybug llegará a lo más alto con su yo-yo. ¡Nadie puede pararla! Cat Noir hace su ataque Cataclysm. ¡Ladybug baja por su tirolina! Con el intercomunicador secreto podrás llamar a Marinette y sus amigos. ¿Cat Noir dónde está? ¡Ayuda a Cat Noir y Ladybug! ¡Bien hecho! Juguetes Ladybug. Solo de Bandai.